Quiero invitar a venir aquí al proyecto B01 que van a presentar sobre su iniciativa de igualdad de género en el sector extractivo. Quiero invitar a Claudia Román, directora de sede del SEDUC-UCN de Antofagasta. Quiero invitar a Claudette Manríquez, jefe de asuntos estudiantiles de SEDUC-UCN Coquimbo Corporativo y a Angélica Murillo de Nova Scotia Community College, coordinadora de la Alianza B01. Adelante a ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Claudia Román, directora de sede del SEDUC-UCN de Chile, de la región de Antofagasta. Y primero quiero partir por agradecer la oportunidad que nos dan de presentar estas buenas prácticas. Yo creo que eso tiene una ganancia tremenda para cada uno de los países que estamos aquí presentes. Y quiero demorarme también un segundo en poder agradecer a SICAN. Y ayer nos acordábamos con nuestros socios que partimos en 2017 eligiendo las alianzas. Ahí estábamos duramente presentando todas las alianzas y llevamos alrededor de seis años. Y yo creo que más que buenas prácticas, ganamos buenos amigos también. Y yo creo que eso tiene un valor que no se puede poner. Así que agradezco sinceramente a SICAN y a los colegios que nos han acompañado durante todos estos años. La presentación, no sé si la tienen puesta. Vamos a esperar un minutito. Bailamos, relleno, ¿no? Porque cantar no. Eso es peor. Bueno, vamos a avanzar para ganar tiempo porque tenemos las tres primeras láminas sobre SEDUC-UCN. Nosotros somos una institución que forma técnicos altamente calificados para las distintas demandas que hoy día las distintas regiones tenemos en Chile. Hoy día estamos ya con cerca de 8.000 titulados y más de 5.600 alumnos a lo largo de nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país es bastante largo y nos estamos ubicando hoy día ya con cinco sedes. Y estamos ubicados en zonas donde podamos aportar a la movilidad estudiantil. Ya donde podamos mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos en Antofagasta, estamos en Coquimbo, estamos en Choapa, estamos en Lebu, estamos en Hualpén y una próxima sede abrir en Chiloé. Así que nos tiene muy orgullosos de poder ir aportando a este capital humano de nuestro país para mejorar las competencias en el sector. En ese orden también quería comentarles que nosotros dentro de los ejes que trabajamos con los colegios nos vamos a abocar y presentarles tres. Vamos a hablar sobre lo que hicimos en comunicación, sobre lo que hicimos en política de género y lo que hicimos en formación. Yo les voy a hablar principalmente de lo que hicimos en el área de comunicación donde nos concentramos principalmente en poder empoderar a las mujeres a estudiar estas carreras tradicionalmente masculinizadas. En ese orden hicimos una fuerte campaña comunicacional que va directamente a potenciar esto. Pero también creemos que además de potenciar esto, tenemos que tener y no perder de vista que para potenciar y crecer en el porcentaje de mujeres que participen dentro de la demanda que requiere hoy día el sector para este aumento, tenemos que ir a trabajar en edades tempranas. Hoy día necesitamos hacer y estamos haciendo una reconversión, pero sí necesitamos políticas fuertes y ahí con el Ministerio se está trabajando también de poder ir a edades tempranas a incentivar a las chicas a que puedan estudiar estas carreras masculinizadas. Y quiero aprovechar la oportunidad también porque SICAN también nos permitió traer a nuestras alumnas. Y tenemos dos representantes de estudiantes que quiero que se levante ahí, Cheridy y Natalie. Ellas son estudiantes de operación de plantas mineras, de equipo de maquinaria pesada que nos están acompañando. Y ellas son la muestra viva que efectivamente se puede trabajar en el área. Han vencido varias barreras, seguramente pueden contar con ellas su experiencia en la miniseria, pero se puede. Y nos están acompañando en esta oportunidad con nosotros. También la otra iniciativa que trabajamos fue que también la nombró mi compañera. ¿Está la presentación ya o no todavía no? ¿No? Ya, seguimos avanzando. Bueno, no te preocupes. El programa que trabajamos también, que lo nombraron hoy día en la mañana, que fue con WIM. Es una alianza tremendamente potente. Este es un grupo de mujeres que trabaja en el área extractiva y que fomenta mucho la incorporación de las mujeres en el entorno masculinizado que hoy día tenemos en Chile. Esta iniciativa de Soy Mujer Son Técnica buscó crear cápsulas para fomentar en los colegios principalmente la incorporación de mujeres a carreras altamente masculinizadas. Esta asociación que yo les comento es una ONG que nace en el 2015 y va a venir en esta oportunidad, pero no pudo estar acá con nosotros. Y que está compuesta solamente por mujeres, en su mayoría, profesionales que están en distintas áreas. Es súper potente en Chile y están trabajando directamente con los liceos, con la institución de educación superior para ir fomentando el ingreso y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. En ese orden, los temas que abordamos son los que ustedes ven ahí, que tienen que ver con aspectos súper importantes para que la mujer se pueda desarrollar de manera positiva en el ambiente del trabajo, que tiene que ver con el turno y la conciliación de la vida personal. Nosotros somos un área netamente de mineras, por lo tanto, los turnos 7x7, 10x10, hasta 20 por tanto, se hacen en nuestra región. Entonces, por lo tanto, es importante que las mujeres vayan tomando conciencia que efectivamente, a pesar de las dificultades, igual se puede en general el trabajo. Vida familiar, formación técnica y su impacto, liderazgo femenino minería, estereotipos en la minería, sororidad y networking en la industria y corresponsabilidad parental. Les vamos a presentar un videíto de las cápsulas que hicimos con WIT. ¿Lo dejamos al final? ¿Sí? Ya, para avanzar. No te preocupes. Le doy el paso a mi compañera, Claudette, que va a avanzar en lo que es política de género. Gracias. Gracias, Claudette. Bueno, como les comenté un poquito en la jornada anterior, aquí les voy a hablar lo que resultó para poder trabajar dentro de las diferentes etapas, como les nombraba hoy, los hitos más importantes como institución. Ya les hablé de la capacitación, de los seminarios, de las auditorías, de la campaña, también de sensibilización, que lo acaba de mencionar también Claudia. Los grupos focales, el reporte, ¿cierto?, con las sugerencias también obtenidas de estas actividades, el desarrollo colaborativo de una propuesta de política de género, una presentación que también tuvimos como equipo, en donde se mostraron los resultados, de acuerdo a todas estas acciones que se fueron realizando. También los conceptos del plan de acción y el desarrollo de una política de igualdad de género, en la institución. ¿Puedes pasar? Bueno, aquí más que nada mostrarles en números la cantidad de personas que participaron en el diagnóstico inicial. Fueron 149 participantes, con un 47% se identificaron como mujeres, un 48% como hombres y un 5% prefirieron no revelar su género. Y bueno, acá ustedes ven un gráfico con el resultado que también dio este diagnóstico inicial. Bueno, dentro de este diagnóstico también hay un informe donde se fue elaborando con todos los detalles del diagnóstico en sí, que arrojó también y fue también visibilizado por el equipo de la institución, con el comité también que trabajamos. Y también dentro de otra acción, como les nombré, los grupos focales. Y aquí también les muestro la cantidad de personas, que fueron 30 participantes, 18 mujeres y 12 hombres. Aquí se armaron grupos, que fue muy buena esa actividad, permitió también aportar las percepciones, opiniones, recomendaciones también de los grupos que participaron dentro de estos grupos focales. Con las distintas sedes participaron las 5 sedes, Antofagasta, Coquimbo, Choapa, Hualpén y Levo. Y eso también permitió esa transversalización también importante en la institución. También dentro de estas actividades, ahí bueno, viene también lo que es dentro de estas acciones que se realizaron anteriormente, arrojó el resultado que es el desarrollar una política de igualdad de género. Esta política se realizó dentro de cuatro pilares fundamentales. Y en esos cuatro pilares tenemos integridad, diversidad, igualdad e inclusión, como primer pilar fundamental. Dentro del segundo pilar también está el desarrollo profesional, con enfoque equitativo. Luego el de participación. Y un cuarto pilar que es el de promoción y divulgación comunicacional dentro de los componentes de responsabilidad, cultura organizacional, visión política y capacidades técnicas. Dentro de este plan, también donde se trabajó dentro de la política del desarrollo que estamos realizando, cada uno de estos pilares tienen diferentes objetivos y acciones e indicadores, donde nosotros nos va a permitir poder trabajar, a medida que vamos avanzando en cada una de las acciones, lograr medir también estas actividades, realizar también seguimiento de estas actividades y visibilizarla con el equipo y la institución. Eso por mi parte. Muchas gracias. Angélica. Bueno, yo les quiero hablar un poquito de la formación que hicimos con la institución, en referencia a la igualdad de género. Estos fueron… Lo paso rápidamente porque mis compañeras ya lo han tocado antes. Hicimos algunas formaciones y entrenamientos específicos para ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, específicamente con el comité de género, se trabajaron género 101, que estaba vinculado a los objetivos de desarrollo sostenibles, y el 102, que era más… aterrizándolos a la educación técnica y tecnológica. Tuvimos una formación inicial en masculinidades, que después SICAN abordó con mucha más amplitud. Nosotros lo hicimos en un seminario más cortito y nuestra idea era empezar a abordar los temas de la masculinidad hegemónica, cómo pueden los hombres desde su rol, también aportar a esa igualdad de género. Lo que nos decía Eliana, la igualdad de género no se trata de un trabajo de mujeres, es un trabajo de todos, para todos. Tuvimos una formación en auditoría de género como herramienta, no se trata de una auditoría… las auditorías no se trata de pronto de juzgar lo que hay y lo que no, es más una herramienta para que nos demos cuenta de en qué momento estamos en la institución y hacia dónde podemos avanzar. Y tuvimos otras más específicas, un poquito más para los docentes, que fue la labor docente y la perspectiva de género, cómo hace el docente para integrar esa perspectiva de género en sus sesiones de clase y cómo integramos la equidad, diversidad e inclusión. Además de eso, tuvimos una intervención específica, así se llama, que fue desarrollar específicamente el currículo para un curso de emprendimiento para mujeres. Lo que se hizo con esta acción, fue un trabajo conjunto entre los colegios canadienses y SEDUC, específicamente en Antofagasta. Lo que hicimos fue decir, listo, cómo podemos nosotros ayudar a un grupo de mujeres en sus vidas. Y nos dimos cuenta que muchas de estas mujeres son emprendedoras, entonces, cómo les damos herramientas para que ellas puedan mejorar en sus emprendimientos. Lo que se hizo, y esto fue, aquí tengo que agradecer al Niagara College, que fueron hasta Antofagasta y hasta Calama y recogieron información sobre las necesidades de estas mujeres e identificaron necesidades bien específicas en el manejo del tiempo, contabilidad de administración, manejo legal, redes sociales, plan de negocios, finanzas e informática. De pronto aquí se ven como conceptos muy grandes, pero encontrábamos miedos de estas personas, como si voy a empezar mi emprendimiento, cómo me acerco a un cliente, o cómo empiezo mi emprendimiento si no tengo, de pronto, un buen financiamiento inicial. Cómo empiezo a manejar mi tiempo, cómo pongo mis productos y mis servicios en redes sociales. Entonces, empezamos a encontrar todos esos miedos y tratamos de abordar todas esas necesidades que encontramos en un curso corto de emprendimiento de 13 módulos, 110 horas. Y ustedes ven ahí que tenemos horas sincrónicas y asincrónicas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estas son personas que trabajan, que tienen sus hogares, que no van a tener mucho tiempo de estudiar, pero que igual necesitan desarrollar estas habilidades. Entonces, pues hay que ajustarnos también a sus necesidades. Y adicionalmente, se recomienda a la institución la posibilidad de conseguir mentorías para que las mujeres que accedan a este curso de emprendimiento puedan de pronto ir con una persona que ya ha recorrido ese camino y preguntar, bueno, si me encuentro con este reto, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Qué puedo hacer? Me encontré esta problemática que hiciste tú cuando te la encontraste al inicio de tu proceso. Y, bueno, finalmente, ustedes ya saben, esto lo hemos mencionado antes, también tuvimos el curso de masculinidades, que ya fue mucho más profundo, que se hizo entre Colleges and Institutes Canada y GENDES. Ven un segundito. Perdón. En el que por el lado de los chilenos tuvimos participación de administrativa administrativos y docentes, como vemos ahí, 42 administrativos, 11 docentes, 35 hombres, 18 mujeres. Y en este se abordó las temáticas de género y perspectiva de género, masculinidades hegemónicas y masculinidades hegemónicas y masculinidades alternativas, gestión de emociones, salud y sexualidad, cultura del buen trato y el autocuidado, y la educación para la paz y la cultura del buen trato. Bueno, eso fue de pronto las formaciones que tratamos de ofrecer desde el consorcio de colegios canadienses y desde SICAN, y ahorita me voy a devolver, porque en comunicaciones teníamos preparado un video de las cápsulas que trabajamos con Women in Minding, y aquí también hay que agradecer al B02 con los que otra vez trabajamos juntos para poder desarrollar estas cápsulas. No sé si nos podemos devolver al videito. Gracias. Mi nombre es Perla y hago el cálculo de producción en una faena minera de cobre. Me gusta viajar, andar en bicicleta, ver una serie, leer un libro, hacer deporte. Mi turno es 4x3. Trabajo 4 días, descanso 3, viajo, me junto con amigos, poder a mi familia, hacer deporte. Cuando estoy de descanso, me olvido del trabajo. El trabajar en minería me permite descansar, a diferencia de mi hermano que trabaja en retail, y solamente puede descansar un solo día. Imagínate, descansar un solo día. Yo vivo de los Andes, y cuando voy a mi casa, poder a toda mi familia, juntarme con muchos amigos, salir a comer, pasarlo bien, salir a andar en bicicleta. Este año, trabajar en minería me permitió salir de vacaciones con mi mamá, lo que es para mí una tremenda satisfacción. Si te gusta viajar o tener hobbies, en este rubro se puede. Si quilla, antiguamente se decía que las mujeres iban a buscar marido a la universidad. Si ya no pasa. Estamos acá y vamos a hacernos presentes. De mí depende el cálculo de producción, liderar diferentes equipos de trabajo, y administrar diferentes empresas. Cacha, yo lo administro, lo evalúo a otras personas. Hagámonos parte. La minería es para ti. Atrévete. Bueno, esa es una de las diez cápsulas que se hicieron efectivamente también gracias a la Alianza Número 2, y que la estamos también pronunciando en el país para que más mujeres puedan acceder al mundo del trabajo, donde Chile hoy día tiene importantes rangos de porcentaje que tiene que crecer, y por lo tanto estas prácticas claramente van a ayudar a eso. Eso era nuestra presentación. Muchas gracias.